A favor del tiempo solo no, porque si vos contratás a un futbolista... Y porque si mañana Briasco juega bien, despierta, quiere decir que lo manejabas mal dentro de la cancha. Si vos contratás a un futbolista que en toda su carrera sabés que hace un gol cada 10 partidos, estás apostando a una excepción en la carrera de ese futbolista, que mañana no solo te mete a Diago Alán, le recupera, sino que te haga 7 u 8 goles que no forma parte. Entonces, ya que el tiempo le juega a favor es relativo, lo compraste por otra cuestión, en lugares que quizá Briasco ocupa y que ya Boca tenía jugadores que ocupaban esos lugares, porque tenía Villa, porque tenía Pavón... Ayer se recostó, ayer se lo tenía y no lo tenía, fíjate, Pavón estaba como que se quedaba y se iba. A ver, Briasco, hoy se lo llamó Soldano, Briasco, pero está jugando donde no puede jugar. Ayer también estuvo a los costados, Sebastián, en el momento. Pero vos dijiste recién, no, porque el ruso demoró en el cambio. ¿Y qué, lo echan porque demoró en el cambio? No, 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 no. Si hubiese hecho el cambio, suponete. No, 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 es sin observación. Y hacía... No, 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 no. Y empataba. Bueno, el de uno a uno, que ese, que estaba todo bien. No, no, a ver, es una observación. En 80 minutos, ustedes nos miraban el partido y nos decían, che, qué raro que nos metas un cambio, che, qué raro que nos metas un cambio. Pero esto es lo que te digo, si él no le cierra... Sebastián, pero si él no le cierra Vázquez, si él no le cierra Obando, si él no le... ¿Para qué? Por ahí dice, bueno, espero la otra jugada del titular que puse. Sí, o la otra. Si no le cerraban nada y no le cerraban los refuerzos, no se tendría que haber ido antes. Siempre hay posibilidades de jugar mejor al fútbol, con un plantel, aunque sea discreto. Ese es un tema. Porque ¿cuántas veces nos agarró a nosotros un entrenador y nos mejoró? Sacó las mejores virtudes de nosotros. ¿Cuántas veces? O tenemos que tener 11 cracks para jugar bien al fútbol. ¿Cuántas veces un equipo con jugadores buenos, no hay más en el fútbol, no hay cracks, pero buenos jugadores juegan mejor porque vos te encontrás con que hay sociedades, con un equipo que provoca que tus virtudes salgan a la luz, que estás en el lugar de la cancha, que hay afinidad. Boca no creció desde el aspecto colectivo, ni tampoco individual, nunca. Yo no veo una pared, no veo una acción que digas, estos cinco jugadores van a presionar acá, la roban y la sacan por acá. Gambetta, los jugadores también son responsables. Porque una vez vos en la cancha, el técnico te habla, te dice todo, pero después en la cancha una vez también tenés que resolver cosas que te impone el adversario que vos no sabés. Al hincha le duele, al hincha de Boca le duele que el equipo es un desastre. Al hincha de Boca le duele, vos le preguntas a los hinchas de Boca, si se encuesta a los hinchas de Boca, ¿qué le duele del último tiempo? Y eso que le gana River y parecía que eso le podía dar un respiro. Bueno, pero eso requiere un análisis. Es que Boca juega mal, juega mal. Y el Consejo pretendía y esperaba que en el arranque de este campeonato, Boca jugar un poco mejor. En Boca creen que tiene plantel para jugar mejor de cómo juega. Creo que todos vamos a coincidir con eso. Yo para mí sí. Creo que todos vamos a coincidir con eso. ¿Vos podemos hablar? ¿Tienes jerarquía? ¿Le falta jerarquía? Bueno, pero decime... ¿Le falta jerarquía? ¿Le falta jerarquía? ¿Le falta jerarquía? ¿Quién la tiene la jerarquía? En el plantel de Boca, decime. No, dame nombre. ¿Le falta jerarquía? Dame nombre vos. Poné la mitad de la cancha a Varela. A Varela. Poné la mitad de la cancha a Varela, el chico este Ramírez. A Varela para hablar de jerarquía. Poné otro volante de juego también. Decime, nombrá qué volante de juego tiene. Nombrámelos. Nombrá qué volante de juego tiene. ¿Qué construcción hicieron? Puede ser los chicos estos, cualquier chico que estos pibes, los pibes que jugaron contra Banfield. Algún pibes que jugó contra Banfield. Algunos tienen que ver. Yo no conozco, no tengo todo el menú de jugadores. El chico Molina que entró. Molina o algún chico. Sin ganche, juega bien. Pero así es fácil. Igual yo creo que no. Así es fácil. Sí, bueno. Pero Miguel. Así es fácil. El que juega, juega mal. A ver quién juega. Arranco una nueva de gran boca. Pero le cambiás el perfil al equipo. No tiene esa contribución de ningún periodista. Sí, obvio con nombres propios. Hay que hablar con nombres propios. Le cambiás el perfil al equipo. En el fútbol actual hay que hablar con nombres propios. Siempre hay que hablar con nombres propios. Es decir, no juega Rolón. ¿Quién juega? Varela. No juega el Pulpo González, juega Medina. Si a vos te parece que va a funcionar mejor, fantástico. Hay que hablar con nombres propios. Porque los sistemas están hechos con nombres propios. El 4-4-2 puede ser muy bueno con ciertos nombres. Con ciertos nombres, con ciertos nombres de un lado. Y yo del otro va a ser malísimo. No tienen vida propia. La vida es la de los futbolistas y la característica de los futbolistas. Está claro. Lo que quiero decir es que se puede jugar mejor. ¿Tiene jugadores para jugar mejor al fútbol? ¿Tiene jugadores? Suponemos que sí. Yo creo que hay una falsa expectativa. En cuanto a goles, no porque me la haya tomado con Breasco, porque Breasco tiene muchas cualidades. La gente de Boca quizá espera cosas de algunos jugadores que trajeron. Es que la ilusión que tiene la gente no se la van a dar. Siempre son las incorporaciones. Porque son muy buenos futbolistas. Porque yo no estoy hablando de malas incorporaciones. Digo que el fútbol es un rompecabezas. Compuesto por piezas que tienen que ensamblarse para dar una buena imagen. ¿Estamos de acuerdo con eso? Algo así es el fútbol. Vos podés tener muchas piezas que no encajen y que sean buenas y que sean lindas. Y el rompecabezas no lo vas a armar. Entonces, cuando contratás, hay ciertas características que tenés que combinar y que quizá, la gente de Boca quizá esté esperando que no lo conoce a Breasco, como quizá muchos de nosotros tampoco lo conocíamos tanto, que Breasco haga muchos goles. Y Breasco te va a dar un montón de cosas que no pasan por el gol. Sí, también Boca no esperaba lo que pasó con Cardona y lo que pasó con Villa. Que eran dos jugadores que antes del arranque del campeonato eran titulares. Los dos que más le gustaban a Riquelme. Bueno, pero hago una pregunta. Cuando van a elegir un jugador, ¿qué buscan entonces? El consejo. Un equipo que juegue bien. Estamos así, no, pará. Un equipo que juegue bien. Bueno, un equipo que juegue bien. Hay un perfil de profesional. Tenés que traer jugadores que jueguen bien, que sean distintos para esos equipos. Ustedes no tienen en cuenta tampoco que tienen que venir. Ponerse la camiseta de Boca. Todo el mundo habla de Boca River, Boca River. En todos los programas es Boca River. Los tipos tienen la cabeza. Por eso yo digo que muchas veces los jugadores tienen que resolver cosas en la cancha por ello. Tienen que un poquito, loco, sacar un poquito de voz, un poquito de cada uno. Y más amor propio, loco. ¿Por qué? Y porque se va el entrenador. ¿Sabés cómo termina todo esto? Ahora no hay gente. Pero el entrenador, lo putean al entrenador. Se va el entrenador. Después te putean a los jugadores, te putean a vos. Viene así el tema. Pero si hay algo que no le falta al equipo, actitud. Para mí son dos cosas distintas. Una cosa del juego, la otra es la actitud. Yo no veo que Boca camine en la cancha. Pero corre. Hoy un ratito es a Lorenzo al segundo tiempo. No, no, pero te quiero decir, no veo que a Boca le falte. Después del partido de Santos te digo, che, la verdad a mí me pongo. Me preocupa ese tipo de imagen para un equipo como Boca, de aquel partido de Santos. Pero este Boca juega mal, pero no le falta la actitud para competir. Después que lo haga mal o que no nos guste, son dos temas distintos. Yo lo que digo es, cuando uno planifica, o lo que pienso, cuando uno planifica, vos decís, yo quiero jugar con... yo quiero que mi Boca juegue de esta manera. ¿Quién es el que planificó eso? Porque para mí es un administrador ruso, de una planificación de alguien que está por encima de Ruso. Ahora, Boca tiene una misma característica en todo sentido. Pero Mariano, si vos querés, yo también coincido que Boca podría jugar mejor. Ahora les quiero contar algo más. A Miguel, que es un técnico de ciertas características. Vos contratás a Briasco, a Rolón y a Orsini. ¿A vos te parece que Miguel es un técnico que en su historia como entrenador va a hacer jugar bien a eso? ¿O por ahí vos traés a Borja, por decir un nombre, Borja o no sé, un centro delantero, con otra historia y el tipo te lo hace funcionar 10 puntos? Porque yo creo que Miguel, todos coincidimos, que es un gran administrador de ego dentro del vestuario, es un pacificador y es un tipo muy práctico. Ahora, Miguel no ha hecho equipos ultra complejos desde lo táctico, difíciles para leer, para el rival. Siempre ha sido un entrenador tradicional. Pero Seba, dato más que relato. De los últimos cinco partidos, en cuatro no remató el arco, que era un dato que Max, el productor... Sí, que acá hay una cuestión. ¿Dónde se paró? No acertó. Después también... Bueno, no acertó el arco, está bien. Después también... Bueno, lo mismo. Esto lo vas a ver. Figurativamente lo mismo. Russo, no sé si algún día lo dirá, no lo dirá, no lo sé, ¿no? Más allá que él aceptó jugadores... Habrá que preguntarle en algún momento si los equipos que ha... Estos equipos últimos de Boca que ha parado, comúnmente de atrás para adelante, es en base a las características de los jugadores que tiene y le trajeron, Villa, Briasco, porque son todos explosivos, ¿sí? Yo veía a Tiago Almada el otro día y digo, ah, la flauta, menos mal, siga habiendo jugadores que hacen el largo. Bien, metían. Bien. Entonces, él puede llegar y decir, mira, yo tengo que jugar así porque no tengo calidades. O porque él pretende decir, bueno, jugo de esta manera, ¿no? O jugaba de esta manera, tirado atrás, viendo qué pasaba y explotando lo que más puedo explotar, que son los Villa, los Pavón. Entonces, eso también va a ser bueno, saber un día de él. ¿Tenía plantel para jugar más adelante o no? Yo creo que la idea de juego ruso es indefinida. ¿En base a su forma o en base a lo que tiene? Un 9 como Soldán, otro día un 9 como Zárate, otro día un 9 como Tevez, otro día un 9 como Ganchope. ¿Qué me estás queriendo decir? O sea, los nombres propios. Hablemos de los nombres propios. ¿Qué me estás queriendo...? A ver, dame, decime cómo y cuál es el decorado de ese jugador, ¿no? Porque vos tenés un jugador y tenés un contexto. ¿Cómo juegan? ¿Cómo llegamos hasta ahí? ¿Cuál es el rol y cuál es el rol de los demás? Diego, pero no te olvides de algo. El contexto también era que Miguel tenía, Russo tenía ese plantel. Un día no estaba Tevez por X motivo y, bueno, no tenía una réplica de Tevez. Otro día no estaba Zárate por X motivo y no tenía una réplica de Zárate. También ese es el contexto. Está bien, pero réplica. Más allá de la idea. Dos jugadores. No, sí. No puedes clonar dos jugadores. Algunos que tienen presupuesto quizás sí puedan. Bueno, pero acá no. No es el caso de Boca. Entonces, también ese contexto, consideralo, porque me parece que es importante, ver cómo fue girando el plantel y cómo Boca fue perdiendo cantidad y calidad. Porque si uno hace el análisis del primer equipo de Russo de Copa Libertadores... Jugaba bien. Jugaba bien. Y tenía buena salida. Y no estaban metidos atrás. Jugaba bien Fabra, jugaba bien Paul. Fue perdiendo cantidad y calidad. Sí. Yo creo que tenía el Junior Alonso. ¿Cómo? Tenía el Junior Alonso. Tenía el Junior Alonso. Pero hay una búsqueda. Si se va Paul Fernández, por ejemplo, no podía venir para la vecino, no podía venir... Estoy poniendo nombres al azar, ¿eh? No podía venir un jugador de esa naturaleza, de ese perfil. Porque si yo estratégicamente quiero dominar el partido, necesito que haya un jugador de esas condiciones, que me saque al equipo, que con un primer pase... Diego, alguien creyó que el Pulpo González era el reemplazante, indudablemente. Pero estaba lesionado. Después seleccionó.